Tú mataste el amor Sí, porque no tienes rienda Ya tomé la decisión Y ya que te vas, no vuelvas Ya puedes ir empezando A empacar tu maleta Al salir, no más cierras la puerta Y ya que te largues, no vuelvas Porque hoy El telón se cerró Ya no te pertenece mi cuerpo, mi alma Ni mi corazón Vete al diablo con tu amor Porque yo Buscaré otro cariño Porque hoy El telón se cerró Ya no puedes quedarte en mi casa En mi cama Ni en mi habitación Vete al diablo con tu amor Al demonio contigo Y así se oye Javier y los del mayor Música Ya puedes ir empezando A empacar tu maleta Al salir, no más cierras la puerta Y ya que te largues Y ya que te largues, no vuelvas Música Porque hoy El telón se cerró El telón se cerró Ya no puedes quedarte en mi casa Ni en mi cama Ni en mi habitación Vete al diablo con tu amor Música Al demonio contigo Música 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 Música